hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día hemos venido al mega donkey un supermercado conocido está bastante tiempo abierto no sé a algunos está 24 horas otros están solamente hasta las 2 de la mañana otros están hasta las 4 no así es vamos a ir adentro para mostrarles a ustedes todas las variedades que hay por aquí y cosas más novedosas y también hay cosas del extranjero y hay muchas cosas más vamos para allá don quijote también conocida como donkey es una cadena de tienda de descuentos en 2021 tiene más de 160 puntos de venta en todo japón así como 13 tiendas en singapur 8 en hong kong 3 en hawai y malasia 5 en bangkok 2 en taiwán y una tienda en macau en su catálogo maneja una gran variedad de productos desde comidas y calcetines hasta artículos de lujo como billetera louis vuitton pasando por electrónicos disfraces juguetes ropa muebles bicicletas y entramos y vas a hacer las compras del mes voy a arrasar con todo el supermercado chicos miren ya que encontramos las bananas a 214 yenes solamente vienen tres bananitas es caro no porque en latrán es diferente así es y esto que es ah ese no sé que es algo novedoso banana hair dice es de filipinas así que es un plátano pero no sé cómo será algo raro vamos a buscarlo en internet pero aquí que hay camarindo ese también viene creo que de una parte de asia y aquí siempre dejan las cosas que están de remate ya las cosas que se van a vencer por ejemplo acá los planos que están negros ya están maduritos los descuentos ¿no? por ejemplo acá está la cerecita así es y acá está mira está más barato 200 yenes mira del precio normal que estaba algo de 500 y poco yenes mira está de blueberry también normalmente se llena todo ¿no? sí ¿no? se llena todo acá siempre está lleno se lo han llevado mira todo se lo han llevado todo todo se lo han llevado allá también son dos carritos que lo llenan ahí en la mañana y aquí está la línea de tofu que venden en Japón ¿no? ¿cómo le dicen acá? la soya 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 sí como tipo queso que comen bastante los veganos, los vegetarianos esta zona de acá ¿no? acá en Japón lo comen con shoyu con salsa de soya sillado en algunos países salsa de soya en otros y llegamos a la zona de carne esto es toda la zona de carne vamos a ver que encontramos cosas novedosas y aquí están los pullers pullerman todos los tamaños ¿no? todos los tamaños mira chiquito mira este para que lleves tu comidita está bueno para el trabajo ¿no? a ver, hay que abrirlo ay, no quiero abrir ¿cómo se abre esto? y así mírame está bien ¿no? está bien ¿cuándo está? 2480 llévate dos ya, cinco gracias aquí que la tacita que la ollita que los tenedores que la mesa hay de todo varias cosas varias cosas ahí ¿este puller qué es? ah, es de Ternopor es un puller Ternopor pero ¿no? novedoso ¿no? sí, se se desarma planito y de ahí lo quieres armar para poner las cosas de la comida a ver ah también está bonito otra vaga ah, mira diferente ¿no? sí y tiene sus cositas de al lado mira, en el otro lado así es sí, refrescante porque tiene, mira es como una malla ah, ese es para poner tu café tu libro está lindo está lindo es que la linterna es que la fogata hay de todo hay de con luz y con gas sí, mami ¿qué es eso? ah, ya siéntate pues es como una meseora ¿no? una meseora mmm, está bonita con un jardincito mira, 14.800 dólares nada más me la llevo tengo oferta a ver ah, una maca está bonito es chiquito ¿no? es que para que coja ¿será que aguanta mi peso? no dudo así es y dejamos la zona de camping y ahora nos pasamos para los ¿cómo se llama esto? los electrodomésticos mira acá para que hagas su ¿dónde? aquí están los bluetooth a ver ah, está bonito este bluetooth este es un vato a la cocina todas las lunas mira, y este es de acá sí, ya para complementar con el dólar volando y el yen sin valor hoy julio de 2023 Japón se ha convertido en un paraíso de compras para turistas extranjeros con una cartera llena de dólares o de euros esto se debe a que Estados Unidos y otros países aumentan la tasa de interés solo Japón continúa con su política de tasas de interés baja televisor a cuántas pulgadas 50 pulgadas a 60.288 marca PCL no sé de dónde creo que es China y acá una Panasonic de igual 50 pulgadas pero esta está más cara obviamente está a 258.000 guau y yo pensé que era este precio no creo que es un accesorio y esta es la zona de cafeteras esta novedad es para moler de grano acá lo metes y por acá se abrirá seguro sí, mira mira ahí tienes bonito, ¿no? para después meterlo acá y ese de acá es mira, acá también es para moler, amor claro, también está curioso y acá de frente nomás cafecito, bonita mira acá hay ya moledoras ya, yo te estoy en AliExpress se me malograba en una olía quemado sí, sí pero no del café sino del motor mira acá este, ¿ves? mira y aquí las planchadoras de pelo los peines de todo un poco mira, amor ahí están las luces luces para los cuartos mira, no está tan caro 6.578 sí, está igual que en una tienda de segunda mano más o menos sí, ¿no? sí y aquí ¿qué es? ah, este es para limpiar los carros la culture compresión, ¿no? eso conecta afuera de la casa del caño y con electricidad puedes lavarte y parros de todo hay de todo aquí de todo hay maquillaje hay ropa hay cosas para el pelo así es champú limpieza de casa hasta boxers hay útiles escolares también hay cosas para el carro accesorios para carros también hay hay zona de niños hay de todo acá pueden encontrar de todo en un megadón es más completo que puede haber, ¿no? hay en Tokio en todos los lugares de las ciudades que tiene Japón y pueden ir aquí tienen estas graciosidades que hay ¿qué? es pijama es pijama la tela es tipo toalla ya viene bien vienen así este es de la marca de Don Quijote creo yo no, es Chocoball ¿Chocoball? no y aquí varias varias de este ¿cómo se dice? son caricaturas animes sí Kelly algo te ha algo me ha fascinado es este polito ¿te mola la atención eso? sí también 749 yen ya mira y también hay cosas es para el deporte esas cosas, ¿no? sí, ¿no? está bonito tiene material para que el sudor se seque rápido si no te estés chorreando y acá que los olores para el carro para la casa los juguetes de todo un poco aromas de todo tipo y acá cosas para la sala está carreteros podemos estar racks también para el televisor armarios pequeños estantes estantes para lo que es para los peluches sí, para los chukis este de acá este de acá me parece que es buen compartimiento para hay de todo hasta escritorios escritorios que la silla el escritorio y aquí la zona de niños acá la zona de niños para que dejen comprar juguetes de todo de todo para los niños estamos aquí en la zona de gimnasio de academia ¿qué? ¿proteínas? acá hay proteínas hay batidos cosas para para cuidarse y acá hay una parte de zona de maquinitas para hacer gestión sí tú mismo te torturas acá los guantes las mancuernas todo lo que es casi sí un pequeño espacio de todo un poco hay infinidad de cosas que la verdad que queramos presentarle todos a la tienda a precio imposible pero vamos paso por paso vamos haciéndole un resumen y unas pasaditas ahí está elita la segurete esta tienda es muy conocida y visitada por los turistas ya que en esta única tienda puede encontrar todo lo que quiera y así poder llenar sus maletas de regalos y recuerdos miren y aquí encontramos las maletas justo lo que yo estoy buscando para unos próximos videos más adelante promete promete se promete esto de acá me tengo que llevar pero mira esos son así lo estira se queda para el avión sí, sí, sí eso es lo que necesito para que no va a ver esto yo creo que así voy a comprarme un botoncito tiene como bolitos sí machito tiene en la casa ese que comienza hasta machito tiene comienza a agarrar y a destrozar todo las maletas bonitas todas las maletas que hay 12.089 yo en realidad estoy buscando una maleta que sea más de lona ¿no? ¿de lona? sí, de lona no, no quiero no plástico no, plástico no así no no, porque en realidad pesa más que la ropa ya suele pesa un montón ya ya suelta pesa como 8 kilos sí y no conviene no conviene para mi viaje ¿ese vas a llevar el Yurili? ese es el tamaño que voy a llevar para el viaje ah ya ese sí es de sí normalmente es de en uno de mis shorts yo estoy diciendo cuál es la medida de la maleta ¿no? normalmente la altura es hasta 80 centímetros ya ¿no? y acá 48 por 25 la suma de todo eso uno puede pasar los 158 centímetros sería este tamaño y este de aquí ya que es 52 centímetros suficiente hasta 55 pasen cabina si no, no te permiten si no, no te permiten si excede eso si, si excede este es 78 ¿no? este es 85 este es ya mucho ya a ver este dice 85 ¿no? por fuera ¿no? ¿sí o no? sí, sí tendría que ser esto ajá este ya dice total 156 centímetros ya este sería está que arreglas a la gente tú sí muchas gracias ay, ¿usted está grabando? sí, sí ay, llegué a mi zona a mi zona confort que son carteras Guess las carteras Guess acá están todas las cosas de marca ¿no? sí que es lo que es Polo Coach Love Clarence hay este ¿qué más? Valenciaga wow qué bonito es Prada de Guess hay bastante ¿eh? uy, yo me voy a ir 12.900 y me voy a ir a su país todavía los Tommy Tommy Young Sport también es ¿no? como hay en el mismo Tommy es de tu cartuchera sí es algo para poner de repente jabón y acá son las diesels son monederos billeteras para hombres qué bonito está bonito de Jean ¿cuánto está? está 15.299 90 90 acá están las Quach ay, a mí también me gusta las Quach hay Quach acá están los Ray-Ban Ray-Ban para hombres unisex mira la Valenciaga también hay también hay Valenciaga Givenchi no puede estar la Gucci ahí sí confort ok ocle y las Nike bonita y las zapatillas también están en oferta si, en esta zona de acá lo compras pero ya no hay cambios es solo una talla creo que es sí, una sola talla por ejemplo está Roxy ah, está bonito ¿te gustan? sí, están chévere bueno está bonito y acá que los gorros las gorras también de marcas gorras que los lentes infinidades hay perfumes hay perfumes hay inciensos también para las casas perfumes de todos los precios hay colonas perfumes aguas de baño la verdad que quisiéramos mostrarles más todo como es adentro pero es una infinidad es inmenso así que nunca acabaríamos para otro video será así que nos vemos chicos gracias por vernos dale like compartan y suscríbanse chao 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 chao